Que bonito y que primor Es cuando se ve la estrella, se le pone resplandor Los pasos a una doncella y diciendo con amor Es de la Azucena Bella Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella Sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella Señores este es el son, la hermosa Azucena Bella Ese es el son de mi amor, anoche me vi con ella Que bonito es en el cielo, el lucero y la estrella Que bonito es en el cielo, el lucero y la estrella Dice amar con mucho anhelo, y le dice a la doncella Tú eres su único consuelo, tú eres Azucena Bella